En la Costa Chica reportamos por siniestro el cultivo de maíz en 30 mil hectáreas en 276 localidades de las cuales hemos recorrido con personal de la aseguradora y de la zagarpa 136 localidades. Llevamos a la fecha la atención a 731 productores con un monto de 548 mil pesos en los municipios de Florencio, Villarreal y San Marcos. Hoy aquí en Tecuanapa, señor gobernador, se atenderán a 148 productores con un monto de 111 mil pesos y más tarde en el municipio de Igualapa se atenderá a un total de 122 productores por un monto de 91 mil 500 pesos. Con estos datos llevaremos a la fecha invertidos 750 mil pesos atendiendo a 1.001 productores. El seguro catastrófico agrícola es un seguro que está respaldado con recursos del gobierno federal a través de la zagarpa mayoritariamente y con aporte del gobierno del estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!